Augusto, Espinosa y Diego Crenz se están enfrentando en este Americano Kishman 3 de la 8ª categoría y quitándose la sede de Pasco. Está Augusto con el saque. Vamos a ver cómo le va. Estos dos muchachos ya ganaron sus respectivos partidos. Muy bien helada y Crenz. La de Diego, un globo bien elevado. Quince iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! Crenz Gracias por ver el video 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 Y así nos despedimos